Lidon Wook es actor, modelo y presentador. Nació el 6 de noviembre de 1981 en Seúl, Corea del Sur, actualmente tiene 37 años. Su apodo es Melky Boy, mide 1 metro 84, pesa 72 kilos, su tipo de sangre es B, su signo zodiacal es Scorpio y su religión es cristiana. Realizó su debut en el año 1999 con el drama School 2 bajo la agencia Yam Entertainment. Desde noviembre del 2011, el actor firmó con la agencia King Kong Entertainment, que también gestiona compañeros actores entre ellos Kim Boon, Kim Ji Won, Yoo Jung Suk y Chae Su Bin. Su mejor amiga es la actriz Sung Ji Hyo, ha actuado en varios dramas antes de llegar a la fama en el 2005 por la exitosa comedia romántica Mi Chica o en Latinoamérica conocida como Travesuras de Amor, haciéndolo parte del Hallyu también conocida como Hola Coreana, esto se refiere a su reconocimiento en el extranjero. Desde entonces ha protagonizado varios dramas, entre estos La Dulce Vida, Partner, el melodrama Esencia de Mujer y la comedia romántica Wild Romance. Se especializó en arte cinematográfico. La actriz Lida Jae lo describió como un chico cómico, ambos protagonizaron Mi Chica y el Rey del Hotel, desde entonces se le había vinculado sentimentalmente con la actriz, pero estos rumores fueron desmentidos por sus agencias. También tuvo fuertes rumores sobre una relación amorosa con la actriz Kim Hyun Joo con quien protagonizó Partner, pero las agencias de ambos negaron tales rumores, pero sí confirmaron ser muy cercanos. Tiene los labios rojos por naturaleza. En su tiempo libre juega en su teléfono, duerme y come snacks pero su verdadero hobby es no hacer nada aunque a veces ve películas o se pone a escuchar música. Ha visto fanarts y dijo que sus fans son increíbles y tienen grandes habilidades. Es bueno haciendo las tareas del hogar, puede hacer coladas, lava los platos, cocina pero casi no lo hace a menudo porque come solo. El 24 de agosto del 2009 se alistó en el ejército, parando temporalmente todas sus actividades por el periodo de 21 meses, tiempo que sirvió como soldado activo. Terminó sus servicios el 20 de junio del 2011. En abril del 2012 fue convocado junto al presentador Shin Dong Yoo, para conducir el programa de variedades Strong Heart, pero en enero del 2013, se informó que el actor dejó el programa para centrarse en la actuación. En un programa afirmó que le gustaría tener una familia grande, mínimo tres hijos. Participó en una sesión fotográfica y entrevista para la edición septiembre de la revista Cosmo Men. La sesión fue realizada en la ciudad de Amsterdam. El 8 de marzo del 2018, se reportó que estaba en una relación con Susie. La agencia del actor lo confirmó y dio detalles acerca de cómo se inició la cercanía entre ellos. Aunque esta relación duró solo cuatro meses, el 2 de julio del 2018, se confirmó que los actores habían terminado. Este año volvió a reunirse con la actriz Joina después de que ambos habían trabajado juntos en el drama Goblin como la pareja secundaria. Esta vez les tocó ser los protagonistas en el drama Touch Your Heart, que terminó de emitirse hace unas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!